Veamos el siguiente problemita de progresión geométrica. En la progresión geométrica, 1, 3, 9, 27, calcular esta expresión, término 15 entre el término 5 por el término 8. Bien, para ello recordamos cómo se calcula el término general, el término del lugar K cualquiera sería el término 1 multiplicado por la razón elevado a la K menos 1, siempre y cuando estemos en el caso de la progresión geométrica. Bien, ahí tenemos la progresión geométrica. Y primero tenemos que calcular el término 1. Entonces, identificando términos rápidamente, ¿cuánto sería el término 1? Al toque, profesor, el término 1 está al ojo. Claro, ahí está escrito, vale 1. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuánto es la razón? El Q. Bien, para ello vemos de cuánto en cuánto están cambiando cada uno de los términos. Del 1 al 3, ajá, aquí se ha multiplicado por 3, ¿no? Del 3 al 9, también por 3, ya que 3 por 3 es 9, y del 1 a 27 también por 3. Eso quiere decir que la razón para nosotros es 3. ¿Sí? La razón geométrica. Bien, entonces no queda más que reemplazar en lo que me piden. Me piden término 15 entre término 5 por término 8. Bien, usando esta fórmula. En este caso, primero el término 15, k vale 15, sería el término 1, que vale 1, multiplicado por la razón, que para nosotros vale 3, ¿no? 3 elevado a la 15 menos 1, ¿sí? Siempre es k menos 1. Bien, el término 5. Término 1, que es 1, en este caso 1, multiplicado por la razón. La razón es 3 elevado a la 5 menos 1. Lo mismo con el término 8. Término 1, que es 1, multiplicado por la razón, que es 3. Si es 8, sería elevado a la 8 menos 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo me estaría quedando la expresión? Sería 1 por algo, sigue siendo lo mismo. Sería 3 elevado a la 15 menos 1. Eso es 14, ¿no? Muy bien. Y sería aquí 3 a la 5 menos 1, o sea, 3 a la 4 por 1. Eso es 3 a la 4. Multiplicado por 3 a la 8 menos 1. 8 menos 1 es 7. 3 a la 7 por 1. Sigue siendo 3 a la 7. Bien. ¿Cuánto sería, entonces, lo siguiente? A ver. Aquí colocamos lo mismo. 3 elevado a la 14. Y aquí sería 3 elevado a cuánto? Producto de bares iguales, exponente de suma. 4 más 7. Eso es 11, profe. Muy bien. Listo. Aquí, entonces, ¿cuánto sería? 3 a la 14 entre 3 a la 11. División de bares iguales, los exponentes se restan. Esto sería 3 elevado a cuánto? 14 menos 11. ¿Eso cuánto sale? Eso sale 3. ¿Sí? Y eso sería cuánto? 3 al cubo. Eso es 27. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es la respuesta a nuestro problemita. Alternativa. Ernestito. Ya. A. 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 Gracias.